Luego de que se difundiera una denuncia anónima dentro de la cuenta de Twitter Me Too Cine Mexicano en contra de Bruno Vichir por una supuesta violación perpetuada hacia una joven de 19 años, el actor nos respondió. Siempre, no es la primera vez que alguien me levanta falsos y probablemente no será la última y probablemente tampoco será la última vez que yo tenga que solucionar y así, ¿no? Esto es una sorpresa, es brutal, ¿no? Es un señalamiento muy duro, muy, muy duro. El también productor aseguró que desea conocer a la persona que difundió dicho mensaje para encararla y acabar de una vez con la supuesta difamación. Entonces, me gustaría conocer a esta persona, me gustaría que esta persona, creo que sería en general, sí, siempre me gusta arreglar cualquier problema, situación, dificultad, viendo los ojos al afectado, siempre. Sin embargo, ese escrito muy concreto parece así de entrada. Primero, que me está levantando falsos y que los niego rotundamente y que es difamatoria esa exposición. Cuando se le cuestionó si buscará contrademandar a los responsables de dicho suceso, el actor nos confesó. ¿Por difamación? ¿A quién? ¿Se puede investigar quién es la persona? Ah, pues era una buena idea investigar. No tengo el tiempo para eso, no me tengo que, insisto, el que nada debe, nada debe. Con información de Quique Navarro, La Cuchara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!